El general en jefe catalogó como positiva la firma del histórico acuerdo que puso fin al conflicto armado que se registró en Colombia por 52 años. Y es un ejemplo que nosotros los venezolanos tenemos que tomar. El ejemplo de las causas, o mejor dicho, el aprendizaje de las causas que llevaron a ese país a la guerra. Y el ejemplo también de tolerancia, de diálogo, de altura y de nivel que se dio para que, bueno, se le pusieran las armas y que la política lleve el rumbo con sus ideas y que la democracia se fortaleca. Estas declaraciones las ofreció durante un evento aniversario de la creación del Comando Estratégico Operacional. Allí reiteró que el componente militar venezolano no responde a intereses externos. Osvaldo Vendaño, Globovisión. Gracias. Gracias. Gracias.